No estamos escuchando un llamado de Anaya, por decir, porque ya es que según él, pues mandó decirnos en los periódicos que nos uniéramos a él y que él es el que puede llegar a ganar, ¿no? O sea, no es la forma tampoco en como nos tiene que incluir, ¿sí? Pero, ¿por qué quiere incluir ahorita si en un principio no incluyó a nadie, sí? Entonces, yo creo que él está viendo que nosotros estamos ganando mucho terreno y quiere detenernos, ¿sí? Hay gente que, la verdad, me está apoyando mucho, sobre todo después del debate del Ibero, donde puse a cada quien en su lugar. Oye, pues es que ya estuvo bueno, se sienten inmaculados y son, sí, pues hay que darle arre y vamos por ellos, ¿verdad? Ahorita no va a declinar, ¿cómo va a declinar si todavía no va avanzada la campaña en un punto en donde veamos quién es quién, ¿sí? Yo quiero esperar el momento de, preciso, como se hizo en Nuevo León, ¿qué pasó con lo del Bronco y este Fernando Elizondo? A los cinco días o a dos días de que, pues ahí está, o sea, ¿por qué estar pensando en eso? Lo que sí, lo que sí creo es que esto depende, pues obviamente de mis negociaciones con el partido, de saber si, qué se va a hacer, pero sí buscamos la mejor opción de poderle dar una buena respuesta a todos esos ciudadanos inconformes que, si te vas a juzgarme porque si estoy en la derecha o en la izquierda, creo que esto no está contemplado, ¿por qué? Porque yo soy José Ángel Pérez, soy ciudadano y fui invitado como ciudadano. Yo no estoy registrado en el PT, sin embargo agradezco la oportunidad que se me dio y que yo quise poner por encima Coahuila de cualquier partido. La verdad es que yo no me salgo el pan por anaya, no hombre, eso no es pecata minuta, me salgo por todo lo que he visto en el partido, ¿sí? Porque perdieron el rumbo y sabemos cómo hacerlo, sabemos qué se necesita, sabemos qué quiere la gente porque nos lo dicen y los entendemos, nos ponemos en sus zapatos y no va a haber otro que se ponga igual en los zapatos de mucha gente que está queriendo un gobernador que realmente los impulse. O sea, que alguien, como dice Derbez, que alguien me explique, ¿no? O sea, la verdad, o sea, ¿qué les pasa? Si no soy candidato es porque no presenté mi declaración, ¿sí? Yo la presenté de 3 de 3. Ahora salgan con sus tonterías de que, oye, es que hay que subirla aquí, hay que subirla allá, pues pongan, súbanlas ustedes, ¿por qué me van a poner a mí a trabajar? Mira, yo creo que en lo que yo calculo, de acuerdo a mis valores, estamos hablando de veintitantos millones de pesos, o sea, con mi casa, con todo lo que tengo.